Muchas gracias Isabel por la presentación tan amable. Quiero dar las gracias a los organizadores por invitarme a venir aquí, pero también quiero dar las gracias a las instituciones representadas en la mesa hace un rato, por la labor que hacen en defensa de la ciencia, que a fin de cuentas es la profesión a la que yo he dedicado, ya se me ha olvidado, toda mi vida. Bien, lo que voy a hacer es contar esto de los transgénicos, qué es, cómo aparece, cuál es el momento actual, sobre todo al final, y de alguna manera dar las claves de qué podemos o qué no podemos esperar de los transgénicos. Por supuesto, yo trataré de ajustarme, obviamente tengo mi opinión, como todos seguramente, trataré de ajustarme a lo que es el relato de hechos, de observaciones, y luego podemos discutir, porque probablemente habrá distintos puntos de vista. Yo lo primero que quiero hacer es tratar de convenceros de que tenemos un problema, y tener un problema significa que no tenemos la solución, y por tanto ya anticipo que aunque yo voy a hablar de cultivos transgénicos, no traigo la solución al problema. El problema es este, datos de FAO nos dicen que casi mil millones de personas o no comen o están malnutridas, pero eso es hoy. El problema está en que todas las previsiones de qué va a pasar con la población y se van cumpliendo a rajatabla, nos indican, bueno, fijaros, aquí tengo para el 2 de septiembre la estimación es esta, o sea, se va cumpliendo desde los 6.000 perfectamente, lo que nos importa ahora es fijarnos que para el 2050 vamos a ser 9.000 millones, y para el 2.100, 10.000 millones, somos 7.500. O sea que habrá que dar de comer a los de hoy, más 2.500 para el 2.100. Bien, como contraste, hay casi una cantidad semejante a la de los que tienen hambre que comen demasiado o comen mal, y entonces están obesos y van a sufrir enfermedades crónicas derivadas de esa malnutrición. Si sencillamente nos vamos un poquito más allá y hablamos de la gente que tiene sobrepeso, entonces estamos hablando de 1.400 millones. Es un contraste. Para dar de comer a toda esta gente, pues, nos valemos de la agricultura, esa agricultura que ha sido durante siglos una agricultura de subsistencia, se ha convertido en una agricultura industrializada, de la cual forman parte los cultivos transgénicos, que actualmente son minoritarios, pero ocupan ya una superficie importante, que son más de 100 millones de hectáreas, luego veremos eso que significa. Y tenemos que conseguir, al final de cuentas, pues, poder hacer una agricultura que sea sostenible, que la de hoy no está claro que lo sea, y para alcanzar el mandato de FAO, que nos dice que tenemos que hacer la food security. La food security, el concepto de FAO, saldrá ahora o luego. No hay que confundir con seguridad alimentaria en el sentido sanitario. Bueno, las cifras gordas son espectaculares. Bueno, está claro que las plantas ocupan el papel central para dar de comer a animales, si seamos nosotros los humanos o el resto. Esto se basa en el ciclo de carbono. Esta cantidad es impresionante. O sea, ese es el balance neto de carbono que fijan las plantas al cabo del año, 260.000 millones de toneladas. Como eso es difícil de imaginar, piensen que dos vacas son una tonelada. Entonces, si lo ponemos en vacas, que es más fácil de ver, serían 500.000 millones de vacas. Ese peso de las fin de inmediato es lo que está... Bueno, pues les parecerá sorprendente o no, pero el hombre ya consume entre el 30 o 40% de toda esa producción y este año, el día 8 de agosto, que además es mi cumpleaños y por eso me acuerdo, hay estimaciones que este año, el 8 de agosto, ha sido lo que se llama el overshoot day. El overshoot day es el día en el que se ha consumido el 100% de toda la producción del año. O sea, que desde el 8 de agosto, ahora, en estos momentos, estamos viviendo a crédito. Estamos viviendo de prestado. ¿Vale? O sea, no se produce lo que hace falta para que el mundo funcione. Bien, ni qué decir tiene que, bueno, digamos, esta capacidad de fijar carbono, pues hasta ahora ha sido un ciclo más o menos equilibrado y en los últimos tiempos, pues saben ustedes que esto está desequilibrado por la actividad antrópica de liberación de inmensas cantidades de CO2 al ambiente. Si hablamos de alimentos, hay que hablar siempre de un equilibrio entre el uso de la energía, el uso de los recursos naturales y la producción de alimentos y en estos momentos entra en juego el cambio climático. Esta diapositiva es una pequeña provocación. A él le gusta hacer a un amigo mío, que es el alcalde de Valencia, para aquellos que no lo conozcan, este es Joan Ribó. Y él me manda esta foto desde la sede de FAO en Roma, que por cierto, la fachada inicial que he puesto, donde decía que hay mucha gente pasando hambre, es la fachada de FAO en Roma. Creo que no lo he dicho. Y dentro aquí hay un cartel que dice producimos suficiente alimento para todo el mundo, aunque hay 800 millones que pasan hambre. Y este mensaje tomado así y transmitido así se convierte en que frecuentemente cuando hablas de que hay que producir alimentos y cuando relacionamos los transgénicos o no transgénicos con eso, la gente te dice, no hombre, no, si producimos suficiente, si esto es un problema político, si lo que habría que hacer es repartir los alimentos. Bueno, no es verdad. No es verdad y de hecho, si uno continúa viendo lo que dice FAO, este es el director general de la FAO, José Graciano da Silva, nos dice que para ser capaces de alimentar a esos 9.000 millones, ni siquiera a los 10.000 del 2100, vamos a tener que aumentar la producción de alimentos en un 60%, el consumo de energía en un 50% y el consumo de agua en un 40%. Es decir, con la tecnología actual, esto peta, señores. Es la cuadratura del círculo, o sea, no se puede. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues, si nos fijamos, y pongo el dato también, porque es curioso, también son datos de FAO, en los países o en las zonas más desarrolladas, como puede ser América del Norte o Europa, la parte que está pintada de color rojo, indica la cantidad de alimentos que se pierden una vez que el alimento ha llegado al consumidor, lo que perdemos en las casas. También nos dicen, hombre, no, lo que hay que hacer es no perder los alimentos, comprar mejor, y todo eso es verdad, pero dos terceras partes de lo que se pierde en las zonas más desarrolladas, que es donde se consumen más alimentos, tienen que ver con que las semillas que plantamos no son adecuadas, con que están creciendo en condiciones climáticas cambiantes que hacen que las cosechas sean malas, con que las plagas, emergen nuevas plagas que matan a las plantas y nuevos estreses, con que luego hay que transportar y enfriar y mantener los alimentos. O sea, toda esa cadena que sucede desde que empezamos a producir un alimento hasta que llega a nuestra casa, ahí se pierden las dos terceras partes de los alimentos que podríamos producir. O sea, que fijaros si hay campo para investigar y para innovar a lo largo de esa cadena, pero lo peor que nos puede pasar es que encima nos convenzamos de que no hay que hacer nada porque todo esto es un problema político de reparto. No. Bien. Más cosas que me interesa comentar, bueno, el previsión de la mentalidad no hay que hacer nada más nada más. Cambios en las preferencias alimentarias. Anoche estuvimos cenando en Alicante y es que nadie percibe, o sea, no puedes percibir, así picando tapas aquí en Alicante, no puedes percibir que haya un riesgo respecto de la posibilidad de comer o no comer, ¿verdad? O sea, aquí en Europa estamos muy tranquilos. Bueno, pues me sabe mal anunciar que cuidado con ese convencimiento. es decir, hay países donde se va a acumular una gran parte de esa población de las que estoy hablando, que son China e India básicamente, donde en estos momentos se observa una tendencia a cambiar la dieta desde una dieta de origen vegetal a una dieta animal. Yo no voy a dar ahora cifras, es conocido, las podéis buscar en cualquier momento, la cantidad de plantas que tenemos que crecer y la cantidad de agua que tenemos que consumir para producir un kilo de proteína animal. Es brutal. Entonces, bueno, uno dice, bueno, sí, pero los chinos y los indios, fíjate, primero están muy lejos y segundo, pues, no es nuestro problema, ¿verdad? No, pues, empezar a preocuparos porque los chinos y los indios están acumulando una cantidad ingente de dinero y los alimentos se compran en el mercado. Es decir, Europa es importadora neta de alimentos. Entonces, hace poco le preguntaba a un empresario en Bruselas, uno que vendía semillas, digo, oye, si a ti los indios te dicen que te pagan un 10%, por no poner más, un 10% más por la cosecha que los europeos, ¿a quién le vendes la cosecha y se echó a reír? Era europeo él, ¿eh? Era alemán. Dice, pues, a los indios. Es decir, cuidado, cuidado con que nos sentimos muy seguros y en estos momentos tenemos crédito, pasta, suficiente para comprar los alimentos o nos hagan falta. Vamos a ver si en las próximas décadas esto se ha sido. No lo digo por la gente que se siente en mi suerte diciendo este problema no va conmigo. Bien. Respecto de las otras cosas, pues, voy pasando porque veremos más. Bueno, este dato ya lo he dado. Hay quien, estos datos de que estamos haciendo de cambio global y el cambio climático forma parte de ese cambio global o es el motor de origen antrópico, pues lo cuestiona. Yo solamente puedo decir que son, sí, los que son datos, valores son muy tozudos y esta es la presencia de CO2 o de metano o de óxido nitroso en la atmósfera, que son todo gases de efecto invernadero. Estos son valores de aumento de la temperatura media en la Tierra y en los océanos y estas sean medidas, o sea, 0,6 grados puede parecer poco, es una cantidad inmensa de energía cuando uno piensa en el globo. Y las previsiones dicen que esto va para seguir subiendo hasta entre 2 y 3 grados. Las previsiones. Hay quien dice, el primo de Rajoy también lo dice, es físico, un catedrático de física, aquí hay un catedrático de física y este lo niega, dice que no, que eso... No, el Rajoy no se broma. Vale, bueno, los físicos se defienden, bueno, independiente de la broma del primo de Rajoy, hay gente que lo niega, pero las estimaciones, hay una cosa, son datos que están ahí, que es verdad, que esto se está yendo de las manos y las previsiones pues son tremendas porque lo que nos dice el panel intergubernamental para el cambio climático es que aunque drásticamente redujéramos las emisiones de CO2, que sería esta curva de aquí, aquí tenemos que harían falta centenares de años para que se establece ese aumento en la temperatura e incluso la concentración en el CO2, por no hablar de cosas más catastróficas como es el nivel de las aguas en los océanos, etc. ¿Vale? O sea que esas son previsiones con científicos independientes de muchos países que serán correctas o no, pero pinta mal, ¿eh? Decía antes el concepto de Food Security de FAO, el concepto de Food Security de FAO, o sea, lo que FAO nos dice, Naciones Unidas nos dice, oigan, preocúpese ustedes de que todas las personas en todo momento tengan acceso físico y económico a alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable. Ese es el mandato. Y la situación actual pues la he contado al principio, o sea, tenemos ahí un déficit y el déficit que viene. Bueno, y entonces ahora nos vamos a preguntar si la biotecnología tiene o no tiene algo que decir en todo esto. Esto es interesante porque si ven la pendiente de esta curva que es la del aumento de la población se ve que empieza, menos mal, se ve que empieza a tumbarse un poquito, pero da igual, o sea, que no quiere decir que va a haber menos de 9.000 o de 10.000, o sea, que ya se tiene en cuenta, o sea, que afortunadamente la pendiente está bajando porque podría ser peor. Pero vamos, es un buen indicio que esa curva de crecimiento de la población no esté yendo para arriba sino que se esté tumbando. Lo que nos dice FAO es que para aumentar la producción de alimentos el 70% de eso que tenemos que aumentar tiene que venir de aumentos en el rendimiento de las cosechas. O sea, tenemos que tener cosechas más, tan solo esta parte pequeña de aquí abajo que no llega al 10%, se podría conseguir aumentando todavía más las tierras de cultivo con la agresión que se supone eso al medio ambiente y a la diversidad. Si queremos seguir utilizando más territorio para cultivar, más daño vamos a hacer. O sea, que la mayor parte tiene que venir de tener cosechas con mayor rendimiento o de intensificar los cultivos en las actuales cosechas. Y además, encima, eso lo tendríamos que conseguir utilizando menos recursos. Lo voy a decir lo de antes, la cuadratura del círculo. Pero luego, con las tecnologías que tenemos ahora, ni de broma, y con las que están apareciendo, yo soy muy escéptico. O sea, me sabe mal venir con malas noticias. Pero fíjense, estamos en 2017. Es que el tiempo que nos cuesta ahora con la tecnología actual obtener una planta de cosecha nueva con una propiedad nueva interesante para atacar a alguno de los problemas que tenemos, el tiempo medio son 15 años. Pero es que 17 y 15 y otros 15 y ya estamos. Es decir, se nos va de las manos. La tecnología actual de mejora no llega para poder producir todas las variedades nuevas que necesitaríamos y mucho menos en condiciones de cambio climático que cambia por completo los rendimientos de las cosechas tal y como los conocíamos. Tengo algún amigo agricultor que me dice no, no me des una semilla mejorada. Lo que me tienes que dar es el poder para que yo pueda decidir la climatología. Es decir, se les van las cosechas, pueden tener semillas estupendas plantadas en unas condiciones inadecuadas o cambiantes como está pasando y las cosechas no son productivas. Bueno, no voy a hablar hoy de economía circular aquí, si a alguien le interesa que hablemos de economía circular y el papel de las plantas que puede jugar, pero esto es lo que está en la agenda europea, pero está tan lejos de poderse conseguir. Una economía que en vez de estar produciendo objetos y bienes con la llamada obsolescencia programada, el llegar a una economía que sencillamente el ciclo de nutrientes se cierre sobre sí mismo, no haya basuras porque haya reutilización de cada uno de los subproductos, ese es el objetivo y oirán hablar mucho de economía circular en los próximos tiempos, pero en Alemania llevan 20 años intentando hacer el cambio de modelo. Bien, pues vale, tenemos que aumentar el rendimiento, utilizar menos recursos, desarrollar cosechas que se adapten mejor al cambio, mejorar la calidad de los alimentos y que todo eso sea de forma sostenible, lo que he dicho. Bien, vamos a, ese es el problema, esa es la situación, vamos a ver ahora a lo largo de la historia de la agricultura que hemos hecho para ser capaces de poder alimentarnos. Pero la primera cosa que llama la atención es que, y eso tiene que ver mucho con una percepción social que es sorprendente, es que esto no, esto que parece que es una perocullada, la gente de la calle no lo sabe. O sea, llevamos 12.000 años que estamos modificando genéticamente todo lo que se pone a tiro, plantas y animales en nuestro beneficio para bien o para mal, pero llevamos 12.000 años haciéndolo y lo que pasa es que lo hacemos con las herramientas tecnológicas que tenemos en cada momento. Entonces eso, pues lo mismo me da, que vayan ustedes, aquí he puesto el mercado central, podría ser el de aquí de Alicante también, me da lo mismo comprar en un mercado, está la boquería también, en un supermercado, esto es un campo de agricultura ecológica en Alboraya, en Valencia, da lo mismo donde compremos los alimentos, todos, el 90 y mucho por ciento, porque habrá alguna planta silvestre que se incorpora a la dieta, todos han sido manipulados, modificados genéticamente, todos, lo que cambia, en todo caso, eso es la manera de cultivar, pero modificación genética, primero, bueno, el absurdo llega es que hay mucha gente que se piensa que las plantas no tienen genes, por cierto, hay mucha gente que se niega a comer animales y come plantas y todavía no se ha enterado que las plantas son seres vivos, que se relacionan, que perciben señales, que cuando le das un golpe a una planta se activan un conjunto de genes que se ponen en marcha para defenderse del ataque, es decir, y se quedan muy sorprendidos cuando explicas esto, ¿cómo dices? Bien. Entonces, hitos, hitos gordos, aquí es cuando empezamos, los dedicamos a decir, bueno, pues vale, vamos a coleccionar semillas que no sean capaces, o plantas que no sean capaces de dispersar las semillas, porque eso es una faena para el agricultor, ¿eh? interesa que no las disperse, pero en la naturaleza las plantas tienden a dispersar las semillas porque lo que quieren es colonizar hábitats, o vamos a seleccionar plantas que las semillas se queden durmientes, porque eso me permite a mí guardarlas una temporada hasta la próxima cosecha, etc. Eso es una manera de seleccionar simplemente por características externas, por fenotipos. De verdad, de verdad, en lo que es la mejora moderna, pues empieza a partir de 1700 en Inglaterra, en los años 20 empieza una era fundamental que es la era de los híbridos de tan mala prensa en los días que corren y es porque se descubre el efecto de la heterosis y es que cuando yo cruzo dos líneas puras, la progenie es mucho más vigorosa y mucho más productiva que la de cada uno de los padres y eso hoy en estos días lo aplican hasta las casas reales sin ir más lejos la española. Han dejado de cruzarse entre líneas puras de casas reales y cruzan con plebellos a cuanto mayor distancia buscando efectos de mejora. No es que es así. Es que es así. Bueno, pero esto en agricultura desde el año 20 del siglo pasado ha sido una de las claves de que hoy 6.500 millones de personas coman, O sea, la producción de híbridos. Bien. Aquí veremos ahora lo de la mutagénesis inducida por radiaciones físicas o por agentes químicos que lo empezamos a utilizar masivamente también a partir de los años 30 para aumentar la diversidad, ahora veremos por qué, con la contraprestación que lleva eso. En los años 80 aparecen las primeras plantas obtenidas por ingeniería genética, los primeros transgénicos y ahora recientemente a partir de 2012 que es lo que probablemente es lo más nuevo y que no estén los presentes y no siguen el campo muy de cerca con la cabeza puesta ahí hay una revolución nueva, curiosamente en sus bases científicas originada en esta universidad que se basa en la edición de genomas con distintas tecnologías, de eso lo veremos al final y las implicaciones que tienen. Vamos al final. ¿Dónde estábamos? Es decir, si yo quiero mejorar las plantas pues hasta ahora las herramientas básicas han sido antes de los transgénicos también hemos llevado a los transgénicos antes de los transgénicos pues lo que yo hago es ver de una especie qué es lo que tengo disponible qué características tiene si tengo parentales que a mí me gustan me parecen atractivos pues me dedico a cruzarlos para combinar esas propiedades y si no lo que hago es una mutagénesis física o química para aumentar esa variabilidad lo que vemos es que cuando hago una mutagénesis y planto esa semilla y observo el fenotipo y digo ajá tiene una característica nueva interesante es fácil que el promedio esté entre mil y tres mil genes que he modificado en la mutación o sea y cuando le pego un chute con una radiación o con un agente químico ahí hago una destroza en el genoma de la planta aparece una propiedad nueva y digo ah me gusta pero fíjese lo que estoy modificando vale y entonces ahora ya cruzo claro cuando cruzo que es lo que pasa otra vez lo mismo pues pasa que todos los que tenemos hijos sabemos lo que pasa los hijos heredan una copia del genoma del palito de la madre y eso va al azar ahí se mezclan los genes del palito de la madre chaca 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 genes para aquí genes para allá y lo que sale sale y por eso muchas veces los hijos pues son tan diferentes y unos tienen más suerte y otros tienen menos suerte o sea algunas propiedades pero eso es así es que digo todo esto parece un chiste porque cuando hacemos estas tecnologías las aplicamos para producir una planta de cosecha se pone en el mercado vamos la compramos y nos la comemos y nadie se preocupa me parece normal porque es lo que venimos haciendo en la era anterior a que alguien saliera diciendo cuidado que las plantas tienen genes cuidado que han inventado una tecnología muy peligrosa pues estas tecnologías que son las tradicionales desde el punto de vista de saber lo que nos llevamos a la boca vamos jaja jiji bien entonces bueno pues efectivamente en digamos prácticamente pues si yo quiero este tomate pero que tenga forma así estas propiedades pero que la forma sea de pera pues voy a cruzar este con este para tratar de combinar esa propiedad de forma de pera con la otra y probablemente tendré que hacer muchos retrocruces porque al cruzar la primera vez se combinan los genomas y tenga que volver a coger la progenie y volver a cruzar y volver a cruzar hasta que con buena suerte voy a conseguir una planta de tomate que se parecerá bastante no será idéntica nunca a esta pero que tendrá forma de pera pero eso me puede costar lo que decía antes 15 años no es una broma bien que decíamos los genes los caracteres de los parentales se mezclan al azar bueno más burradas por ejemplo el caso de los trigos el caso de los trigos pertenecen a las gramíneas las gramíneas son unas plantas muy promiscuas sexualmente entonces se combinan entre ellas con mucha facilidad pero es que además de ser muy promiscuas tienen una propiedad y es que en principio dejan un poco acumular genomas entonces esta es la raya que marca la época donde habían las especies salvajes silvestres perdón de los trigos que son todos diploides como somos nosotros como son la mayor parte de los animales y a partir que entramos nosotros a que empezamos a cultivar especies pues se empiezan a producir acumulaciones de genomas hay un tetraploide que es un triticum turgidum que se llama que es un trigo anterior al trigo duro que es el que hoy utilizamos para hacer pasta pero a partir de ahí empezamos a combinar a forzar la incorporación de genomas y por ejemplo aquí está el triticum estibum espelta que es un hexaploide y de ahí luego se obtiene el triticum estibum que utilizamos para hacer pan eso del espelta permitidme que lo comente porque me hace gracia todos sabréis que ahora está muy de moda y iréis a panaderías donde hay gente que pide espelta y parece que levita vamos a ver yo lo he preguntado en un mercado de agricultura ecológica que me gusta visitar y me gusta hablar y me preguntaba ¿qué es esto del espelta? me dicen este es un trigo pristino natural que nunca el hombre intervino y tal mentira pero no solamente eso sino que fijaros y muy apropiado para lo que estáis tratando en este curso el poder de la mente porque resulta ahora creo que tengo el dato detrás fijaros bueno las fotos este es el que proporciona el genoma de es un silvestre este es el trigo duro el que sirve para hacer el spaghetti este es el espelta este es un trigo un estímulo típico de hacer pan y fijaros vosotros sabéis que el problema que tienen los celíacos viene de las gluteninas y gliadinas de los cereales bueno pues estos que toman el espelta y que dicen que les sienta tan bien no saben que cuando uno analiza el contenido en gliadinas o en gluteninas del triticum espelta es incluso mayor que el de los estibum que se utiliza en panificación normal ¿qué es lo que pasa? que todo se confunde porque cuánta gente y a lo mejor conocéis a alguno vosotros cuánta gente está haciendo dietas libres de gluten porque dicen que es mucho más sana mentira el gluten es estupendísimo salvo para las personas que son celíacas pero te sale en televisión cualquier figurín diciendo que yo tomo dieta libre de gluten porque así me sienta todo muy bien es todo falso todo mentira desde luego en el caso de la celiaquía lo del espelta cuidadín cuidadín si hay algún celíaco que mejor que no que mejor que no pruebe con el espelta o ya si entonces el poder de la mente es tan grande que es capaz de controlar la reacción de inflamación intestinal que puede tal entonces ya voy a empezar yo a creer en los espíritus bien por ejemplo este es un caso curioso que me gusta contarlo porque no porque sea una cosa del CSIC que lo es porque esto está inventado en el Instituto de Agricultura Sostenible en Córdoba es muy difícil hacerse camino inventándose nuevos cereales esto es el tritordeo el tritordeo fijaros que es un cruce interespecífico o sea estamos forzando que se crucen sexualmente dos especies ¿vale? y es un trigo duro y otra una cebada silvestre pero como aquí no interviene la ingeniería genética esto no es un transgénico entonces claro estamos acumulando los genomas del trigo duro y los de ordeo en chilense yo he comido en un restaurante en Madrid pan de tritordeo que por cierto está riquísimo pero claro que no me digan que no me digan a mí porque los promotores dicen que esto es un claro tiene menos gluten porque el híbrido es con con la cebada silvestre que no aporta las proteínas que da intolerancia al gluten y dicen que claro que es un trigo natural que perdona que es un cereal natural que que vieta y está teniendo mucho sitio pero no solamente en España sino que en Italia en Francia se están empezando a cultivar esto yo me alegro por ellos pero están utilizando la situación actual de broma confusa de decir esto es un cereal natural ok o sea que nada que hablar contra pero os lo he puesto como ejemplos de cosas que hacemos más allá de mover genes por cruce sexual acumulamos genomas y a veces acumulamos genomas de especies distintas todo esto no le preocupa nada a nadie ok bien claro lo que pasa en nuestro siglo ya nos estamos acercando a los transgénicos porque habéis dicho oye pero usted iba a hablar de transgénicos y no ha dicho nada ya nos estamos acercando lo que pasa en el siglo XXI es que los que nos dedicamos a la genética nos encontramos con una revolución tan maravillosa es decir nosotros estamos acostumbrados a tratar de explicar por qué esta mazorca es blanca y esta es negra a base de aislar cosas de las mazorcas y compararlas se llama la genética directa ves el fenotipo y dices a ver cómo puedo explicar yo este fenotipo analizando analizando eso es muy difícil muy tedioso pero resulta que ahora lo que hemos aprendido es hacer la genética al revés entonces la genética al revés la hemos aprendido porque una vez que somos capaces de aislar genes en el laboratorio somos capaces de esos genes aislados introducirlos en un organismo y ver qué pasa con lo cual gen que tenemos aislado podemos saber para qué sirve viendo qué pasa cuando lo hacemos esto esto es la revolución o sea es que ahora ya la biología hay que hacerla así la de plantas y la de no plantas bien esto es el camino del siglo XX porque es hasta que esto es fundamental este descubrimiento de las enzimas de restricción por Albert, Nathan y Smith donde se descubren tijeras capaces de cortar la secuencia de ADN por sitios muy precisos encima es para pegar esos trozos hacer ADN recombinante y de hecho pues bueno este esquema digamos es el principio de la ingeniería genética cuando por ejemplo uno es capaz esto no se cuestiona es decir aquí en esta sala aunque somos algún diabético hay pues seguro que la insulina que se pincha si no se da cuenta cuando la mire en la cajita verá que es insulina transgénica es decir que lo que hacemos es aislar el gen humano con esos enzimas introducirlo en una bacteria y decir la bacteria que trabaje para nosotros la bacteria fabrica la insulina humana antes de esto utilizábamos insulina de cerdo que se parece bastante a la humana es decir era bastante menos eficaz pero se ha acabado o sea a este tipo de aplicaciones nadie pone ninguna pega tienes una bacteria fabricando un gen o sea con un gen humano fabricando un producto humano que luego nos lo pinchamos tranquilamente y no pasa nada entonces el descubrimiento base ahora ya vamos a transgénicos es este son estas observaciones estas son las agallas que produce Agrobacterium Tumefaciens en las rosáceas en muchas plantas entonces básicamente esta colección de bacterias en la naturaleza sabe o sea percibe cuando una planta tiene una herida y es capaz de introducir una parte de información genética que tiene en un ADN circular que es un plásmido es capaz de introducirla pero no lo perdáis es que es capaz de introducirla e integrarla en el núcleo de la célula vegetal entonces esto pues estudiando este fenómeno Jefsel y Marfan Montagu y una americana pasaron al mismo tiempo con eso fue los años 80 del siglo pasado a principios de los 80 aprendieron como hacía Agrobacterium esto y entonces tienen una idea genial porque dices ¿y para qué hace eso Agrobacterium? pues es que este trocito de ADN que incorpora al núcleo de la célula lleva una información que hace que la célula vegetal fabrique las sustancias que necesita la bacteria para vivir a gusto en la planta y entonces estos dijeron ajá si la bacteria sabe hacer eso y yo tengo las enzimas que cortan y pegan si yo le quito esta información a la bacteria y le pongo un gen que yo quiero va a hacer lo mismo y efectivamente o sea tú le das el cambiazo la bacteria hace el trabajo por ti problemas de rudimento que tiene esta tecnología pues varios primero que la bacteria mete la información donde le parece bien es decir no tenemos ningún control sobre donde coloca en el núcleo sí en el ADN del núcleo pero en donde donde ella quiere no sabemos ni por qué ni no y que luego a veces mete una copia a veces mete dos a veces mete cuatro o sea que nos genera en los laboratorios un problemón tremendo porque claro donde quiera quiere decir que puede meter ese trozo de ADN caer encima de un gen que está funcionando y te lo estropea o sea tiene que integrarse el ADN tiene que integrarse una copia tenemos que comprobar que esa copia es estable que se hereda de una manera mendeliana que funciona es decir vamos lo digo porque es que la gente que se piensa que dice no no ponen ahí en la bacteria no 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 el tema es complicadísimo por no decir que hay muchas plantas que no son susceptibles al ataque por la bacteria esto es la primera tecnología de transgénicos en la que se basa y se fundamenta los transgénicos que están bien en el mercado las cosechas de transgénicos están hechas con esa tecnología claro fijaros que lo tremendo lo tremendo de esta tecnología es que antes a veces éramos capaces de forzar cruces entre especies pero no siempre hay límites que no se podían pasar pero es que ahora en el momento que estamos hablando de material genético me he cargado de un plumazo cualquier barrera de índole de incometría sexual ahora yo puedo expresar un gen de cualquier organismo como era el caso del gen humano en la bacteria entonces si los genes son de de la misma especie se llama una transformación genética cisgénica y si no sería transgénica pero da igual porque esto de acuerdo con las regulaciones y con las normas no sirve para nada si ustedes utilizan ingeniería genética en obtener la planta la planta es transgénica lo mismo da que sea cisgénesis que transgénesis o sea que aunque usted esté introduciendo un gen de la misma especie o sea un gen de José Pío en José Pío eso es un transgénico si es y por ingeniería genética ¿vale? eso es lo que dicen las normas hoy por hoy bueno esto por si no lo han visto necesitamos cuando hacemos porque también se puede utilizar lo que se llama una pistola de genes que yo no voy a entretener ahora en explicar todo esto para introducir genes y lo que necesitamos cuando hacemos el experimento es también saber porque digamos que la otra propiedad que tienen las plantas que es muy útil para hacer los transgénicos es que las células de una planta son totipotentes que ya nos gustaría que en todos los animales fuera así ¿verdad? que a partir de una única célula se puede hacer un individuo completo pero claro cuando introducimos los genes tenemos que tener alguna manera de saber si el experimento ha tenido éxito ahora utilizamos marcadores que se pueden ver en vivo porque al principio utilizábamos otro tipo de marcadores que bueno si alguien quiere explicaciones lo voy a saber hoy pero este por ejemplo es el de la proteína fluorescente verde de una medusa que cuando alineamos con luz azul pues se ve verde y entonces sabemos perfectamente que callo es el que tenemos que seleccionar porque ha sido transformado genéticamente frente a otro que no ¿vale? y como decía pues a partir de unas pocas células aisladas podemos producir miles de copias de la planta esto es esto corresponde a ese uso de ese marcador en un experimento de transformación genética de melocotonero nada más y nada menos que es un método que hemos hecho en nuestro laboratorio y que lo estamos utilizando en todo el mundo mundial porque por la razón que sea con el melocotonero otros no han podido bien bueno pues si tenemos esas si tenemos esas herramientas estamos en condiciones de tratar de perseguir esos objetivos que os decía al principio y en estos momentos pues tenemos todavía problemas de que el número de genes disponibles todavía o sea va aumentando cada día pero por centenares esto va muy deprisa pero todavía es insuficiente y hay muchos rasgos agronómicos que dependen de la expresión de muchos genes al mismo tiempo que tenemos unos costes y eso puede salir en el debate que son espectacularmente altos para evaluar la seguridad de los productos que derivan de los transgénicos y podemos discutir eso porque es así y a quien le interesa que sea así y tenemos en Europa un problema de aceptación social o sea son problemas que están bueno yo es que me tengo un problema con la audiencia que como no sé exactamente el background no sé dónde pausar y dónde acelera entonces si yo acelero y alguien ve que voy demasiado deprisa es que me molestaría estar diciendo cosas que sabéis muchos sin encontrar el punto adecuado así si veis que corro mucho y oye un momento esto que es vale porque es que no quiero llegar hasta el final de la historia que creo que tiene mucho interés el razonar y pensar sobre lo que está pasando en estos momentos pero vamos respecto de lo que está hoy en el mercado pues lo que hay básicamente es plantas que toleran el ataque de insectos o plantas que toleran la acción de los herbicidas y plantas que hacen las dos cosas entonces claro si yo tengo una planta que va a tener una plaga de un insecto puedo decidir hacer una planta de cosecha puedo decidir varias cosas puedo decidir no hacer nada y me reparto la cosecha con la plaga lo que quiera comer el insecto que lo coma y eso es una actitud que tienen algunos es decir no hacer nada la otra cosa que se puede hacer es decir te vas a enterar y entonces empiezo a tratar con insecticida las veces que hagan falta que es lo que se hace en la agricultura convencional y hay muchas cosechas como el algodón que uno tiene que tratar 10 y 12 veces por campaña con insecticidas con lo que el riesgo que supone para la salud de los que tratan y para el medio ambiente y una tercera alternativa bueno habría una cuarta alternativa para decirlo todo hay por ejemplo en el caso de este ataque por insectos que se llama el taladro hay quien propone que lo que se puede hacer es espolvorear las cosechas con esporas de Bacillus turingiensis que produce una proteína que tiene capacidad de insecticida y la otra posibilidad es decir no para qué voy a espolvorear hago que la planta fabrique la propia proteína en cantidades pequeñas pero suficientes para que el insecto cuando muerde dice aquí no puedo ¿vale? esas son las alternativas y entonces eso son el tipo de galerías que hacen los insectos la capacidad de insecticida es las proteínas son muchas BT fijaros estas son estas son las las orugas y las lesiones el problema es que las pérdidas por esta enfermedad vienen a ser de según porque depende mucho de la estación y la climatología pero se evalúan anualmente unas 60 o 70 millones de toneladas de maíz que es una barbaridad esta enfermedad solo y en España es el único transgénico que se cultiva por aquellos que dicen este tomate de mercado que no sabe nada es que será transgénico pues no o sea el único transgénico que se cultiva en España y está autorizado su cultivo para pienso es el maíz BT hay unas 100.000 hectáreas y entonces la evaluación de para qué ha servido cultivar el maíz BT en periodos de 3 años pues ahí la tenéis se concibe un aumento en la producción de unas 250.000 hectáreas y una reducción en el uso de insecticidas también muy considerable hay gente que dice sí pero es que entonces obligan a los agricultores a comprar las semillas todos los años yo lo dejo ahí porque son temas que los podemos discutir luego es verdad que si lo discutimos luego veréis que es verdad que es un juego de beneficios entre los que venden las semillas y los agricultores para el ciudadano que es uno de los problemas que tienen los cultivos transgénicos a veces es difícil percibir alguna ventaja porque los precios no son más bajos entonces este es digamos esta imagen sí que representa algo que podría suponer una ventaja para los consumidores en el caso de los maíces que ataca las orugas hacen estas galerías incluso en las mazorcas como se ven aquí y dentro de esas galerías crecen hongos que producen aflatoxinas esos son potentes carcinogénicos o sea producen cáncer y entonces claro en los campos de maíz si habéis visto un campo de maíz os podéis imaginar que cuando hacen la cosecha no van cogiendo esta mazorca esta tacada y esta no o sea que ellos se cosechan y eso quiere decir que se lo papean en este caso es para consumo animal son los animales que les siente igual de mal que si no lo pongamos nosotros ¿vale? o sea que la salud de los consumidores de alguna manera sí que en determinadas condiciones está protegida o por ejemplo en zonas de España donde todavía las condiciones de almacenamiento del maíz son así y son por tanto muy peligrosas porque permiten los daños pos cosecha por infestación con hongos y la otra es la tolerancia a herbicidas es el glifosato o glufosinato y bueno estamos de nuevo con lo mismo si yo tengo una planta que tome la acción de herbicidas pues me puedo ahorrar muchas cosas me ahorro el labrar tierra antes para eliminar las malas hierbas puedo hacer siembra directa evito pérdidas de tierra por la erosión y obviamente puedo optimizar el uso del herbicida para matar las malas hierbas y no mis plantas de cosecha que la toleran muchos aspectos que discutir aquí también si queréis pero lo dejaremos para otras preguntas o las que quieran luego esto siembra directa veis que hay una cosecha ya no se labra aquí había cereales y se planta la soja vale un punto que a mí me llama mucho la atención y que yo me lo plantearía y también es un punto de reflexión para discutir ¿por qué después de 20 años estamos hablando de que más del 90% 95% de los transgénicos son plantas que toleran el ataque e insectos de plantas que toleran la acción de herbicidas y de estos cuatro cultivos no quiere decir que no haya otros pero lo que hay en el mercado fijaros el 82% de la soja del cultivo de soja total del planeta tierra es transgénico si vamos a Estados Unidos mucho más casi el 60% del algodón el 30% del maíz y el 25% de la colfa son los cuatro o sea dos rasgos dos eventos de transformación que confieren una propiedad y cuatro cultivos yo lo dejo ahí mira en Estados Unidos el 93% total a soja y el 86% del maíz o sea en Estados Unidos prácticamente no hay ni soja ni maíz que no sea transgénico y yo no lo sé si los que dicen que esto es peligrosísimo les parece que los americanos están locos o es que piensan que ellos se guardan se guardan el poquito ese para comer ellos y el veneno nos lo dan a los demás o sea es decir de qué estamos hablando bueno fijaros estos son los productores los mayores productores en millones de hectáreas Estados Unidos Brasil Argentina India Canadá los datos de China yo los pongo en cuestión porque creo que son muchos más estos son los que declaran los datos de China podemos discutirlo después también por qué digo esto y de Europa pues veis que ni siquiera está España ¿no? ah sí ahí está 100.000 hectáreas ¿vale? pero fijaros también a nivel global toda América del Norte cultiva gran parte de América Latina en África donde hay más es en Sudáfrica y fijaros en Asia y en Oceanía o sea es Europa y gran parte o sea estamos al nivel de gran parte de la África subsahariana en Europa tecnológicamente hablando o sea con una gran hipocresía porque no cultivamos por ejemplo la soja transgénica pero se permite la importación de la soja transgénica porque si no no podríamos producir carne o sea no producimos proteína vegetal para alimentar el ganado entonces decimos no la plantamos pero la importamos y cualquiera que se come un filete está comiendo un transgénico de segunda generación o sea es decir es que somos muy hipócritas y también me gustaría decir que todos los alimentos fermentados que consumimos todos están hechos con enzimas producidas por ingeniería genética de quesos yogures salchichones jamones o sea pero estamos en este marasmo bueno a mí siempre me gusta buscar equivalencias para situarnos mejor esos datos últimos que yo tengo son del 2014 porque esa esa organización que era muy estaba muy bien porque reunía se tomaba la molestia de reunir todos los datos anuales de cultivos transgénicos a partir del 2015 lo dejó de hacer pero hasta el 2014 será muy parecido fijaros que esa superficie de cultivo es equivalente a 70 veces la superficie de la comunidad valenciana o 3 veces y media la de España como si hubiera un campo de transgénicos que fuera 3 veces y media de España toda España eso es lo que se cultiva en un año lo que se ha cultivado desde que empezaron los transgénicos es como un campo de más de mil millones de hectáreas esos son los cuatro ah bueno tengo todavía tiempo tú no me dices nada vale vale bien vale voy a a hablaros de un aspecto relacionado con lo que dije al principio no sé con qué no sé cuánto bucearé la historia es muy bonita a mí me parece además de mi laboratorio pero trataré de dar unas pinceladas para que veáis o sea cómo se puede producir más utilizando menos recursos y entonces os dije al principio que una de las una de las posibilidades es hacer cosechas híbridas pero es que eso no es nada fácil o sea para hacer cosechas híbridas que es donde más éxito ha tenido más en maíz lo primero que hay que tener son plantas que se fertilizan en el ambiente libre y tienes que poder decidir que este es el padre y que esta es la madre o sea no puede o sea el padre la madre entonces este se cruza con este tienes la cosecha híbra que en la F1 la primera generación tiene el efecto heterosis y cómo decido quién es el padre o sea cómo hago eso pues buscas en la naturaleza o se hacen experimentos de estos imprecisos que decía yo de fabricar mutantes a base de meter agentes químicos un desastre es muy difícil tener plantas por ejemplo androestériles que entonces solamente puede ser la madre o sea tú consigues es uno de los objetivos de la agronomía disponer de plantas de cosecha androestériles bueno pues no sé lo que me va a dar aquí está el camino desde este es el antecededor de los maíces de ahora pues fijaros si no hubiéramos hecho este camino y siguiéramos alimentándonos del teosinte esto es la este es el esquema de la evolución estos son los maíces híbridos desde los años 50 del siglo pasado y estos eran los maíces anteriores o sea que los tamaños dan una idea muy clara de que ha supuesto pero si lo veis fijaros desde los años 50 del siglo pasado esto es la producción de cosechas de maíz antes de los híbridos y después de los híbridos antes y si lo veis esto es aquí está en España antes de utilizar esto está al revés esto está diciendo ¿qué superficie necesito cultivar con un maíz para producir una tonelada? entonces con la introducción de los híbridos desde los años 70 al año 2000 se ha reducido a una tercera parte la superficie necesaria para aprovechar entonces fijaros que una vez que tengo esto está claro que dispongo de una herramienta para producir más utilizando menos recursos los que cuestionan no es la afirmación que estoy diciendo que es es objetiva es decir si yo puedo producir lo mismo utilizando menos territorio utilizo menos recursos o sea que la herramienta está ahí los que no les gustan los híbridos dicen claro pero como en realidad eso no lo regula nadie tú lo que haces es producir más y encima en más sitio y entonces ganas más dinero o sea son dos cosas diferentes o sea una cosa es disponer de la tecnología para hacer algo y otra cosa es cómo se regula el uso de esa tecnología de momento necesitamos muy malamente el disponer de tecnologías que puedan producir mucho utilizando poco y luego vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo en la regulación de los usos entonces fijaros esto es un esquemita para que se vea si esta planta se tiene que ferida con esta estamos en el en el medio ambiente pues lo que os estaba explicando si yo quiero que esta sea el padre y esta la madre pues necesito que esta sea androesteril veis que aquí las anteras de las flores están como perjudicadas entonces cuando se produce el cruce esta no produce polen por tanto solamente puede producir polen por tanto los gametos masculinos esta y el cruce va a ser en esta dirección me aseguro que la progenie es híbrida bueno y cómo puedo conseguir yo ahora esta androesterilidad pues claro no me resisto a contaros aunque sea sin imágenes para que veáis cómo es esto cómo surge toda esta historia nosotros trabajamos en biología del desarrollo de flores y nosotros queríamos disponer porque trabajamos con mutantes homeóticos mutante homeótico es un mutante imaginaros que yo aquí en vez de brazos tuviera piernas se ha cambiado la identidad de este órgano y entonces en estadios muy tempranos yo necesito identificar cuando yo me estoy desarrollando a nivel embrionario si esto va a ser una pierna o no o media pierna y medio brazo para caracterizar las mutaciones como no teníamos marcadores específicos en este caso sería de brazo o de pierna dijimos qué podríamos hacer para tener marcadores específicos de órgano floral hicimos un camino terrorífico los biólogos me entenderán enseguida y los que no voy a ir de prisa lo que hicimos fue decir vamos a ver voy a coger las flores las disecciono en los cuatro órganos extraigo las proteínas de cada uno de los órganos con esas proteínas fabrico anticuerpos policlonales contra las proteínas de ese órgano y entonces ahora digo a ver tengo las proteínas que se expresan en una entera y ahora las inmunosustraigo o sea las pongo en presencia de los anticuerpos que reconocen a las proteínas de los otros órganos ¿qué es lo que me va a quedar? pues me va a quedar en ese tubo de ensayo solamente las proteínas que son únicas de ese órgano porque he quitado todas las que son comunes a los órganos florales cuando eso lo haces en el laboratorio te puedes quedar en el tubo de ensayo prácticamente sin proteínas hay muy pocas proteínas que sean específicas de un órgano floral aunque parezca mentira muy poquitas las más abundantes son comunes bueno pues con esas proteínas que nos quedaron ahí lo que hicimos fue de nuevo fabricar anticuerpos monoclonales y tener unos anticuerpos que reconocían específicamente proteínas de un órgano floral lo digo esto porque una vez y ahora ya corro o sea una vez que tenemos esos anticuerpos monoclonales que reconocen la proteína en un laboratorio de genética molecular de plantas sabemos cómo a partir del anticuerpo aislar la proteína a partir de la proteína aislar el gen y entonces ver ese gen que es lo que pasa y terminamos con una colección de estos marcadores uno de los cuales caramba reconocía una proteína que se expresaba exclusivamente en los órganos sexuales masculinos de la planta de guisante que es con la que trabajamos exclusivamente y además en los tejidos estructurales delantera desde que las primeras células sabían que iban a ser una antera hasta que se estaba produciendo la fecundación entonces cuando estamos haciendo esta investigación que duró tres años este trocito que os he contado no estamos ni pensando ni de lejos en esto que os estoy contando o sea os lo cuento para que veáis cómo a partir de una investigación que es un progreso en el conocimiento porque queríamos caracterizar mutantes homeóticos de guisante no estábamos pensando cuando tenemos el resultado y nos decimos ahí va qué bonito un gen que se enciende en el momento en que una célula sabe que va a formar parte del órgano sexual masculino y que se apaga en el mismo momento que termina la función porque se ha producido la fertilización qué interesante y para qué será esto y para qué servirá y qué bonito y tal bueno tenemos el marcador pero fíjate qué interesante y de repente ahí va claro vamos a ver si la región promotora del gen que es donde está la clave de cuándo se expresa un gen vosotros pensáis que todas las células que tenéis tienen la misma dotación genética todas tienen los mismos genes entonces diréis y porque son distintos las células del ojo de la pierna pues porque en unas células se expresan unos genes y en otras y la clave de qué genes se ponen en marcha en unas células y en otras las da esa región reguladora que llamamos promotora de ese gen entonces ahí están las claves entonces dijimos oye entonces este gen que se expresa en las células más que unas delantera vamos a ver si podemos aislar el promotor lo aislamos y entonces empezamos a hacer pruebas a hacer plantas transgénicas de distintas especies donde lo que hacíamos era introducirle ese promotor con ese gen delator que os he enseñado y funcionaba perfecto en todas las plantas el gen se ponía en marcha en el mismo momento que aquello iba a ser una entera y claro ya era precioso pero entonces nos vino ya el mal pensamiento el mal pensamiento en el sentido de la aplicación ahí va si tenemos una cosa que se expresa desde el principio hasta el final si en vez de expresar esta lucecita verde que nos está diciendo que se expresa desde el final lo que hacemos es que le ponemos una ribonucleasa es decir un gen que codifica para una enzima que destruye los ARN ¿qué pasará? ¿qué diríais vosotros que pasará? pues que todas las células donde se exprese ese gen se van al gavete la matas es decir estás expresando un gen que es citotóxico porque destruye los ácidos nucleicos en unas células muy precisas que son las de la estructura del órgano sexual y dijimos ahí va pero si eso es lo que hace falta para fabricar híbridos vamos a verlo y entonces eso es lo que hicimos fijaros lo primero que probamos fue a la bidoxis taliana que es la planta de ensayo nuestra porque permite transformarse con mucha facilidad aquí tenéis la planta silvestre veis que se asoman las enteras por aquí aquí tenéis la planta transgénica aquí no hay nada y al principio miráis las plantas y se parecen mucho y descubrimos otra cosa muy interesante porque fijaros esta es la planta silvestre que ya estos son las sílicuas que son los frutos con las semillas formadas la planta aquí ha detenido el crecimiento en tres meses la planta se seca y se muere y sabéis lo que le pasa a la planta transgénica la planta transgénica tiene todas las flores así no tiene órganos sexuales masculinos no se puede fertilizar no puede producir semillas y sabéis lo que hace la planta no se muere sigue viviendo y viviendo y viviendo y hace flores estas plantas las tenemos que matar nosotros o sea pasa año año y medio y la planta sigue creciendo o sea al producirse la fertilización el objetivo de los seres vivos es reproducirse hay señales de senescencia y de muerte que se ponen en marcha una vez que se han producido las semillas en estas no se producen y la planta sigue y sigue bueno pues eso otro tiro otra línea de investigación que se nos puso en marcha inesperadamente pero vamos la que nos importa es que cuando bueno nos he explicado una parte de la historia nos he explicado una parte de la historia ¿por qué elegimos la ribonucleasa? pues elegimos la ribonucleasa de Bacillus amilolicofaciens porque esa bacteria produce es capaz de producir esa ribonucleasa y un inhibidor específico de la ribonucleasa es la broma entonces dice ¿para qué quieres eso Josepio? pues mira lo que nosotros hacíamos era la planta que queríamos que fuera a ser el padre la hacíamos androestéril y la que queríamos que fuera la madre utilizábamos el mismo promotor para que expresara en las mismas células que en la otra el inhibidor de la ribonucleasa ¿por qué? pues porque cuando yo hago el cruce la progenie no me va a heredar el carácter de androestérilidad de la mamá la mamá es androestéril si yo la cruzo tal cual en la progenie hay plantas que van a tener el carácter de androestéril cuando yo coja las semillas y las plante esas plantas vamos si son lechugas y voy a utilizar las partes vegetativas tan ricamente pero como quiera utilizar las semillas y los frutos hay una parte que no me va a producir porque ha heredado la androestérilidad entonces al combinarse en las mismas células de los mismos tejidos la ribonucleasa y el inhibidor de la ribonucleasa las plantas son perfectamente fértiles entonces eso es lo que tiene el mayor interés en la agricultura y aquí están pues las plantas silvestres fijaros las plantas con las anteras destruidas y las plantas cuando se ha hecho ese cruce donde una expresa la ribonucleasa y otra el inhibidor de la ribonucleasa donde se restaura completamente la fertilidad bueno esto funciona estupendísimamente es una cosa de nuestro laboratorio que patentamos que lo vendimos a una empresa inglesa y actualmente pues se están cultivando plantas de estas curiosamente tanto en Estados Unidos como en China bien aún fijaros que aún con esto aún descubrimos otra cosa inesperada que también nos va a dar mucho juego fijaros todo con la manía de caracterizar mutantes o metidos de desarrollo floral porque una de las plantas que sabemos transformar genéticamente en el laboratorio son las plantas de tomate y entonces cuando hicimos las plantas de tomate veis aquí está el cono estaminal del tomate es así o sea esto son las anteras las anteras masculinas y ahora aquí están rotas están destruidas bueno pues cuando nos quedamos mirando la planta de tomate decimos ahí va ha funcionado perfecto pero perfecto mirando la planta digo oye espera un momento las plantas de tomate que son androesteries están desarrollando los frutos o sea que en el caso del tomate en el caso del tomate a ver cómo os lo explico las anteras del tomate están produciendo una sustancia que le está diciendo cuando están inmaduras que le está diciendo al fruto no puedes desarrollarte hasta que no te fertilice y te fertilice y puedes hacer las semillas en este caso de las plantas androesteries de tomate como no existen las anteras el mensaje de represión de no crezcas que no estoy listo para fertilizarte no se produce esa señal no llega y entonces el fruto se desarrolla y tenemos unos frutos que se llaman partenocárpicos que aquí están que los hemos hecho también con variedades muy distintas y variedades comerciales que son frutos de tomate sin semillas entonces ahora los críticos ¿para qué quieres un fruto de tomate sin semillas? porque claro el fruto de tomate sin semillas ya el agricultor no tiene las estamos con la misma pues no mira los frutos sin semillas son útiles para muchísimas cosas por ejemplo los agricultores los quieren porque la planta de tomate justamente es muy sensible a los cambios de temperatura y entonces cuando las temperaturas suben varios grados la fertilización empieza a fallar y la productividad de las cosechas les cae si tú tienes frutos partenocárpicos que no dependen de la fertilización las cosechas y eso se llama resiliencia que es otra palabra que tenéis que marcar por ahí porque se utiliza mucho ahora adaptación al cambio y luego evidentemente si estamos hablando de tomates que uno utiliza para hacer ketchup o que utiliza para hacer zumos hay que quitar las semillas y eso en plan industrial es una etapa muy costosa tienes que eliminar las semillas porque si no eliminas las semillas los lípidos de las semillas en rancia o sea fijaros la broma de cómo empezando buscando marcadores de desarrollo foral la cantidad de tiros aplicados que nos han salido de un trabajo pues bueno bien planteado pero con otros fines completamente diferentes uy ahora tengo que correr mucho lo siento porque es que si no no voy a dejar que me preguntéis supómente el caso de de otro tipo de productos que deberían estar en el mercado y no están todavía por diversas razones este es el famoso caso del arroz dorado seguro que alguien querrá preguntar por él y entonces lo voy a dejar lo voy a dejar para que me preguntéis porque es un tema bien interesante es un avance conocido desde hace 10 o 12 años o 14 años y por qué no está en el mercado todavía es una buena pregunta esto los de Greenpeace han hecho campañas brutales en contra de este tipo de arroz lo podemos discutir ahora luego este es muy bonito este es muy bonito porque es una copia del trabajo anterior pero este a lo mejor no lo conoceréis pero intentando hacer maíz dorado a partir de un maíz al vino y esto es un trabajo hecho por un grupo de aquí de España y lo cuento porque el trabajo fue muy exitoso porque desde luego produce a partir del albino mucho beta caroteno que es el precursor de vitamina A pero sin embargo desde el punto de vista de la aplicación ha sido un fracaso absoluto ¿sabéis por qué? porque esto se ha hecho bueno perdón el tomate el maíz al vino elegido porque es un maíz que se cultiva en África ¿vale? y entonces estos dijeron pues si hacemos el maíz al vino que produzca beta caroteno eso es un beneficio para la alimentación de aquellas poblaciones ¿sabéis lo que pasa? que las tribus y las poblaciones que consumen este maíz dicen que el maíz que come el hombre es maíz blanco que el maíz amarillo es para alimentar a los animales y no lo han querido o sea importantísimo tema tener en cuenta los aspectos culturales cuando uno piensa en aplicaciones no solamente de tipo de voy a poder mejorar la salud bueno también este es un caso que se ha comentado mucho este también es de este instituto que os decía antes de agricultura sostenible en Córdoba estos son trigos transgénicos donde se ha bloqueado la expresión de gliadinas por tanto esos trigos sí que deben de producir harinas que sean aceptables para los celíacos os puedo decir que la situación de estos trigos en estos momentos bueno por supuesto la patente se ha tenido que vender a Estados Unidos pero en cualquier caso se están haciendo ensayos clínicos en España en varios hospitales de Andalucía en secreto porque ha habido diversas organizaciones que no quieren que se hagan los ensayos clínicos y han tratado de conseguir saber en qué hospitales están haciendo pues están dispuestos a impedirlo por todos los medios no sé a mí me parece muy atrevido porque digo yo que si los médicos de los hospitales ponen marcha en un ensayo clínico será que lo están haciendo en condiciones adecuadas esto me lo salto todo ah demasiadas cosas que ya contaré aquí voy a ir muy deprisa tengo que ir muy deprisa ¿sabéis de que os vais a morir? yo sí que lo sé es decir vamos sí que lo sé no cada uno de vosotros estadísticamente es decir independientemente de donde viváis si es un país de renta baja media alta o muy alta fijaros que la barra está naranja excepto en los países muy pobres donde las enfermedades infecciosas son una causa de muerte importante en todos los demás la gente se va a morir de enfermedades crónicas ¿vale? y las enfermedades crónicas tienen que ver bastante con este esquema son estas y de hecho fijaros que las causas más importantes desde luego es el fumar es la inactividad física la obesidad pero también el comer insano y que todas esas causas están relacionadas con una colección de enfermedades que pertenecen a ese grupo de las enfermedades crónicas terroríficas bien nos preguntamos si de alguna manera aparte de producir más se puede producir también cosas más sanas y este es un trabajo muy bonito hecho por una gente de de Yonines en Inglaterra tratando de producir tomates con altos contenidos en antioxidantes estos son tomates transgénicos que han utilizado una región promotora que se expresa solamente en los frutos de tomate cuando los frutos maduran y a la que le han pegado genes reguladores de la síntesis de antocianinas en concreto son los genes aquí rosea y dilaila entonces al expresar esos genes durante la maduración se produce una síntesis grande de antocianinas los tomates son así nada del cumato y eso que veis por ahí que tiene la pielecita un poco no, no esto es bestial entonces estos tomates en experimentos de laboratorio con los ratones estos P53 que los knockouts son ratones que desarrollan tumores y mueren pues haciendo dietas que incorporan estos tomates púrpura lo que se ve o sea los ratones se mueren hacen cáncer al final y se mueren pero fijaros que el tiempo de vida lo que viven los ratones normales y los ratones que comen una dieta de tomate rojo es exactamente lo mismo y si toman los tomates azules pues terminan viviendo pues en vez de la media que sean 211 212 días 260 esto dice bueno pero se mueren sí a un enfermo terminal que esté pensando que va a fallecer porque se lo diagnostican de un tumor cerebral le das un 25 un 30% más de vida es un montón o sea estos resultados han sido suficientes para que los jueces en Inglaterra autoricen los ensayos clínicos ahora con humanos solamente cuidado no me confundan no quiero que me entendáis mal no estoy diciendo que comiendo antocianinas el cáncer se cura estoy diciendo que estos experimentos muestran que con una dieta rica en antocianinas se puede retrasar en enfermedades en animales de experimentación la aparición de tumores esos son otros alimentos alternativos que uno puede consumir muy ricos en antocianinas si estamos hablando de comunidad valenciana las sanguinas son justamente un tipo de naranjas en las que se expresan estos genes de síntesis de antocianinas y como conocemos la tecnología perfectamente que regula la síntesis de antocianinas yo me pregunto si no estaríamos en condiciones en esto no me pregunto afirmo que estaríamos en condiciones en estos momentos de todas las variedades de naranjas fantásticas que tenemos nosotros para consumir en fresco las podemos hacer que además fueran productoras de antocianinas aquí no lo estamos haciendo pero lo están haciendo en otros países y ya os digo os anticipo que terminaremos importando y comprando las naranjas de fuera que aparte de todas las cualidades organolépticas que tienen serán ricas en antocianinas porque son poderosos antioxidantes eso simplemente está para decir que tenemos toda la tecnología y todos los medios aquí en Valencia para hacerlo pero no está de Dios y esta es la parte más novedosa que también la voy a decir voy a tratar de sintetizarla para que al menos os quede solamente qué es nuevo qué hay de nuevo con esto de los transgénicos os he dicho que la primera generación de transgénicos el trabajo por nosotros lo hacía básicamente Agrobacterium y que el problema es que incorpora los genes donde le da la gana a él y en el número de copias que le da la gana con lo cual eso es una carajeta bueno si me avisas ya lo he visto entonces lo que se han desarrollado en estos momentos son lo que se llaman New Plan Breeding Techniques y estas dos lo que es mutagénesis dirigida por oligos o las nucleasas específicas de sitios vale la pena que os suene y que prestéis atención por una razón porque por primera vez disponemos de unas tecnologías que permiten dos cosas introducir una mutación en el punto concreto del genoma que queramos o sea ahora ya somos capaces de decir no mutamos este gen en esta posición y además una única mutación en una posición y esa misma tecnología sirve para hacer eso o también para decir en esa posición precisa voy a introducir una copia de este gen o de varios genes os enseño al menos esta que es un esquema de la mutagénesis dirigida por oligos que es muy bonita o sea lo que hay que hacer es fabricar un oligo de unos 20 nucleótidos a 20 bases donde en el sitio que vosotros queréis mutar veis la secuencia del ADN por ejemplo aquí en el esquemita este está puesto para noquear un gen que sirve para fabricar este color y entonces las flores serían blancas entonces si yo introduzco en la planta este oligo que tiene una secuencia absolutamente complementaria al gen donde yo quiero que se pegue el oligo excepto en esta posición cuando se está replicando el ADN las hebras se abren el oligo se cuela entre medio y entonces se toma este oligo como un molde para la replicación del ADN y entonces cuando las células afortunadamente tienen unas maquinarias de reparación para corregir errores entonces cuando se está replicando el ADN la maquinaria de reparación detecta que aquí hay un error y hace el cambio entonces hace el cambio por la base complementaria correspondiente y la mutación queda ¿ves? fijaros se produce este desapareamiento o sea esto con esto no encaja y entonces la maquinaria de reparación coge y dice ¡clac! la corta y me mete el nucleotido complementario con lo cual esta esta mutación yo la he introducido en el sitio que yo quería del gen que yo quería el oligo lo termina degradando la maquinaria de reparación celular ¿vale? entonces cuando yo tengo esta planta yo os la doy y es imposible que demostréis que es una mutación introducida por ingeniería genética no ha quedado ni rastro esa mutación podría haber sucedido por causas naturales como está sucediendo todo el tiempo porque todos nuestros genomas entonces es imposible por tanto el problema que se pone encima de la mesa con este tipo de tecnologías es habiendo solicitado la ingeniería genética este tipo de aplicaciones deberían de estar sujetos a las regulaciones actuales de los transgénicos y la última información y corto aquí la última información que os puedo dar es que los grupos científicos asesores de la Unión Europea pero por ahí un documento que si alguien lo quiere se lo puede hacer llegar por amplio consenso lo que hemos recomendado es que en aquellos casos en los que estas tecnologías se utilizan para hacer este tipo de mutagenesis lo que hay que hacer es evaluar el producto evaluar el transgénico o sea le estoy llamando transgénico evaluar el producto no evaluar la tecnología mediante la cual se ha obtenido entre otras cosas porque además se da la tremenda paradoja de que aunque quisiera evaluar la tecnología no voy a poder porque no podría demostrar nunca que tecnología pero nos pone a nosotros mismos frente a la tremenda contradicción de en vez de juzgar las cosas por lo que son juzgarlas por como las hemos hecho bueno quedaros con esta canción porque si no nos dejan de tiempo para preguntar el caso de las otras herramientas fijaros me sabe fatal porque la última que es la más mejor es la CRISPR que es la que nace aquí en Alicante los fundamentos pero que básicamente para que os hagáis una idea tanto las meganucleasas las nucleasas de dedo de zinc las Talens o CRISPR son mecanismos de reconocimiento los tres primeros basados en proteínas que son capaces o en péptidos que son capaces de reconocer puntos específicos del genoma y esto está pegado a una nucleasa que corta y es lo mismo que os estaba explicando de los cambios con los oligos en el caso de CRISPR es la mejor porque digamos que la molécula que guía a la nucleasa al punto es una molécula de ARN y cuando uno puede sintetizar o modificar una molécula de ARN quiere decir que puede seleccionar la secuencia que quieras la más flexible la más poderosa y a partir de ahora es que lo vais a ver pero no solamente mira la parte de abajo tiene que ver con aplicaciones de CRISPR ya pero es que esto es de hace dos días con aplicaciones de CRISPR ya en salud humana pero la parte de arriba ya están en el mercado las primeras plantas que ya no sabemos si llamarlas transgénicas o como llamarlas con cualidades incorporadas o sea el punto de verdad caliente en estos momentos en la Unión Europea es tomar la decisión de si este tipo de modificaciones los vamos a seguir considerando como transgénicos o no si es que sí seguiremos estando a la cola del desarrollo tecnológico forever y creo que si es que sí va a poner a la Unión Europea en una situación de dependencia futura para mucho tiempo pero bueno no digo más porque así os doy rienda suelta a vosotros a que preguntéis o comentéis lo que queráis bueno ahora es el turno de preguntas para preguntar levantéis la mano y tenéis que hablar al micrófono no intentar hablar sin el micrófono porque si no la gente que está online no puede escuchar la pregunta otra cosa los que están online tenéis un chat ahí en la parte derecha de la página donde podéis preguntar al usuario al que tenéis que preguntar es a uno que aparece como jmgomez.soriano preguntar a ese y una de nuestras técnicas os hará la pregunta por vosotros ¿preguntas? Hola, buenos días quería preguntar su opinión sobre la actividad de Lonsanto también quería bueno la trayectoria histórica de Lonsanto y la actividad que ejerce a la red internacional y las polémicas que hay sobre las seguidas y los leitos y también quería saber la opinión que tiene sobre el control biológico de plagas yo accedí a unos datos de que en Almería que sabemos que es un centro de agricultura intensiva con todo lo que supone prácticamente el 50% de los invernaderos están usando control biológico de plagas en esta universidad también se está investigando sobre el tema y además es volver a una agricultura milenaria que nos ha traído también alimentar a la población por otro lado quería dar mi opinión sobre que la alimentación de la población mundial no es un problema político o lo he entendido así yo creo que sí que hay que decir mucho sobre no tanto la distribución sino nuestra forma de producir consumir y en general nuestro estilo de vida que nos lleva a este tipo de enfermedades que usted ha comentado es decir que hay enfermedades cardiovasculares que en Estados Unidos o en Argentina que son grandes consumidores de carne y que además tienen que utilizar las tierras precisamente para alimentar a los animales con todo lo que eso conlleva de utilización de pesticidas etcétera entonces Estados Unidos está en una huella ecológica de 12 hectáreas por habitante tampoco nos planteamos la huella ecológica de los productos que importamos en este país y que no apostamos por una soberanía alimentaria todo eso son problemas creo políticos y de ponerse de acuerdo a nivel global de lo que significa tanto huella ecológica de los países como huella ecológica de los productos por ejemplo en esta comunidad uno puede acercarse a veces al Mercadona o al Carrefour y encontrar naranjas de China como es posible que haya un naranja de China y no se tenga en cuenta en el precio la huella ecológica de ese producto para traerla desde China hasta aquí entonces todo eso sí que son situaciones políticas bueno gracias claro que sí voy a ver si soy capaz de recorrer lo que has dicho de final al principio pues son muchas cosas completamente de acuerdo contigo no he pretendido en ningún momento decir que el problema de la alimentación no tenga un componente político importantísimo y de decisión sobre lo que comemos y quiénes comemos y de qué manera producimos claro que sí esto que has dicho de encontrar naranjas de la China nunca mejor dicho pues naranjas vienen además de la China parece que son valencianas ¿verdad? pero no son de la China porque las movemos sí, sí producidas en China pero fíjate también te puedo decir la tremenda contradicción que supone ir al mismo lineal del mismo supermercado que me estabas diciendo irte a la parte de agricultura ecológica y comprar un producto que lleva tres o cuatro sellos de comités de agricultura ecológica y ves que el producto se ha iniciado en Andalucía ahí digo Galicia de Galicia pasa a Madrid es decir que son temas que claro que no son propios no solamente de un determinado tipo de agricultura industrial o no sino que son de la manera como tú decías de cómo estamos organizados y cómo vivimos pero al final probablemente el que compra esa agricultura ecológica en el lineal está convencido de que está comprando algo con una huella ecológica chiquitísima y no es así o sea hay otras cosas que ver me decías me decías que qué pensaba de Monsanto y qué pensaba de las semillas Terminaito vamos a ver Monsanto lo primero que tengo que decir es que como otras multinacionales para mí es el punto real de discusión sobre las tecnologías de producción de alimentos es decir es saludable que las tecnologías de producción de alimentos se concentren la gente no sé por qué dice Monsanto y ya está porque hay unas cuantas pero se concentren en unas pocas empresas y que esas empresas estén decidiendo qué comemos y qué no y acumulen ese poder en las semillas bueno el problema tal y como yo lo veo no es un problema interno de Monsanto es un problema de las sociedades vamos a ver Monsanto lo que tiene que hacer es cumplir la ley en los sitios donde está trabajando es lo que tiene que hacer y lo que no le podemos pedir a Monsanto es que sean los guardianes de la biodiversidad o sea Monsanto es una empresa que está en el sistema capitalista montada para que sus socios y sus accionistas ganen dinero entonces lo tienen que ganar de acuerdo con la ley hay una cosa que la gente no sabe porque habla de Monsanto como paradigma de los transgénicos y la gente no sabe que Monsanto vende semillas transgénicas Monsanto vende semillas tradicionales y Monsanto vende agricultura ecológica ya se guardan de no llamarle Monsanto pero son dueños de una red de empresas que hacen muy bien siempre que cumplan la ley y venden todos los productos que pueden en todas las partes del mundo para ganar dinero y otra cosa es si las sociedades debemos de reaccionar contra ese monoplasma monopolio en muy pocas manos de los recursos fitogenéticos hay gente que dice hombre no es que yo me acuerdo que antes había 20 clases de manzanas y 20 de peras y ahora no hay porque o sea porque no solamente es Monsanto es verdad y la culpa que es de los agricultores de las empresas no yo creo que la responsabilidad es una necesidad pública porque no estamos tomando las medidas para preservar esa biodiversidad que por otra parte es donde están las bases genéticas de poder hacer una agricultura en el futuro a lo mejor ahí están los genes que se están perdiendo que no nos hace falta para combatir una enfermedad u otra o tal respecto a las semillas terminator es algo parecido conceptualmente es algo parecido a lo de los híbridos que también tiene muy mala prensa porque claro los híbridos las semillas híbridas que son tan productivas hay que comprarlas cada año y a mí hay gente que me ha dicho es que Monsanto obliga a comprar las semillas híbridas y es mentira yo he venido a hablar con los agricultores que crecen transgénicos aquí en España y digo oye a vosotros obligan a comprar las semillas no ¿por qué cultivas las semillas de Monsanto? porque gano dinero así de sencillo o sea cultivan las semillas híbridas transgénicas porque les permiten ganar dinero y las compran cada año pues es que me sale a cuenta yo cuento lo que me cuestan las semillas y el beneficio que tengo y me sale a cuenta y por eso es y las Terminator son unas semillas que ni siquiera se han llegado a poner en el mercado y ni siquiera se han llegado a poner en el mercado yo creo que porque no les hace falta ganar más dinero conceptualmente hablando las semillas Terminator no sé si sabéis lo que son las semillas Terminator las semillas Terminator es una mutación seleccionada que hace que las semillas de una planta sean exactamente igual que las semillas convencionales excepto por una propiedad son incapaces de germinar entonces son semillas que se pueden utilizar para alimentarse para comer para hacer productos pero no las puedes utilizar para plantarlas y tener otra cosecha lo mismo que pasa con las híbridas que lo podrías hacer solamente que entonces la cosecha que tienes es una birria y ya no te resulta rentable por tanto a los que les preocupan los temas de la bioseguridad que es otro tema que se habla mucho que si las semillas transgénicas pueden contaminar otras semillas y va a haber transferencia de genital las semillas Terminator serían las semillas ideales desde el punto de vista de la biodiversidad lo que pasa es que Monsanto bastante tiene con aguantar porque las semillas no las desarrolló Monsanto las hizo otra empresa y luego Monsanto las compró bastante tienen con aguantar la bronca que tienen montada a lo largo y al ancho y dicen ¿para qué voy a plantar las Terminator? y las tienen ahí guardadas pero desde el punto de vista biológico son semillas plantas absolutamente bioseguras no puedes contaminar nada no las puedes cultivar para la generación siguiente no sé si entre medio de lo que me has dicho la generación habrías dicho más cosas porque has hecho un control biológico bueno soy muy amigo además de María Ángeles Marcos o sea que aquí en esta universidad hace control biológico nosotros que tenemos los invernados transgénicos probablemente más grandes de España combatimos las plagas con control biológico cuando podemos es decir porque lo que has dicho es cierto pero no es lo mismo tener unos invernaderos gigantescos de tomates y de pimientos tener una plaga concreta y tener el predador adecuado para combatir biológicamente la plaga que tener unos invernaderos donde tienes 30, 40, 50 plantas distintas de cosechas distintas donde hacer un control biológico es muy complicado yo creo completamente absolutamente en el control biológico para las producciones de alimentos unificadas como lo que hacen en Almería incluso en los laboratorios de investigación nosotros lo fomentamos tanto cuando podemos porque todo lo que hagamos para reducir la cantidad de fitosanitarios alabado sea el señor pero a veces se puede a veces no se puede o sea vamos hasta donde podemos o sea no hay posibilidad de control biológico para todas las plagas y menos cuando tienes muchas cosechas mezcladas porque te invito a que vengas a nuestros invernaderos y verás la que tenemos ahí montada con plantas tan diferentes con plagas tan diferentes tenemos que combinar los fitosanitarios con el control biológico Hola buenos días muy buena su ponencia yo a raíz de lo que ha dicho la compañera de atrás yo quería preguntar si es bueno supongo que como las semillas que se cogen para manipular y para generar este tipo de semillas que nos ha explicado es verdad que existe un banco de semillas de esas plantas silvestres porque yo lo que tengo entendido es que cuando tú haces una manipulación por biotecnología de una planta de una semilla en este caso de la semilla esa modificación no es duradera en el tiempo de por vida es decir que no dura un por cien años o no sé el tiempo estimado que puede durar una manipulación entonces existe un banco o existe algún lugar respecto de respecto de lo que son las propiedades que he dicho que se incorporan en los transgénicos que hoy se cultivan fíjate que tienen en cuenta o sea tienen que tener en cuenta las dos situaciones el ataque con síntomas y la tolerancia a herbicidas tiene que ver la flexibilidad de los genomas no hay nadie que te vaya a decir y es imposible que te pueda producir una planta de maíz como lo que se ve aquí que diga esto va a resistir el ataque del insecto para siempre ¿por qué? pues porque los genomas son muy flexibles cuanta más presión pones tú sobre un organismo si es el organismo plaga tiene que comer de aquello porque si no se va a morir el genoma en esa capacidad de mutar que tiene genera formas distintas de hecho en esos campos de maíz lo que se hace es colocar zonas de reserva donde se pone maíz que la plaga se la pueda papear para que la plaga pueda vivir allí entonces la plaga vive allí la plaga se reduce se mantiene pero no tal en el caso de los herbicidas es lo mismo es decir ha sido tan brutal en la zambullida en el glifosato que se han pegado sobre todo los americanos que han es que cuando uno mira consumo de herbicidas en Estados Unidos prácticamente ha desaparecido el consumo de casi todos los herbicidas y se han ido masivamente al glifosato ¿por qué? pues que aún recibo ya un herbicida muy barato tienen la planta transgénica les venden la semilla y tal o sea que les resulta muy cómodo pero no han tenido en cuenta que si tú pones esa presión tan fuerte sobre las malas hierbas tú estás echando glifosato que mata las malas hierbas y pasa lo mismo que con los insectos se producen modificaciones en el genoma de las malas hierbas que hace que aparezcan malas hierbas resistentes con lo cual el tiempo del glifosato pues tiene sus días contados también pero es que es nada nuevo bajo el sol es decir que en lo que es control de plagas o de malas hierbas siempre va a haber un cambio que va a permitir entonces esas semillas si estamos hablando yendo a la pregunta que decía al principio si estamos hablando de unas semillas comerciales esas semillas obviamente si las está vendiendo Monsanto esas semillas las van a preservar ellos y son suyas lo que sí que tendría que haber y los hay muchos más son bancos públicos de semillas aquí por ejemplo en la Politécnica de Valencia hay algunos de cultivos hortícolas bastante impresionantes donde hay plantas que han recolectado a lo largo y ancho del mundo y uno puede ir allí para buscar en esas semillas las fuentes de genes concretos que le puedan hacer falta para incorporar características nuevas pero digamos que cuando entramos en las fases comerciales las semillas son ya de quien las está produciendo y vendiendo lo que sí lo que vamos lo que no deberíamos de hacer es tolerar y luego por ejemplo luego hay actitud de países porque esto te digo es de la Politécnica de Valencia y tal pero por ejemplo los noruegos están haciendo un banco de germoplasma del atolo ancho y largo del mundo y se están gastando el dinero en tener pero es carísimo porque ahora las semillas tú las puedes almacenar pero de vez en cuando las tienes que revivir tienes que plantar tienes que poder acosechar y quiere decir que es un faenón y cuesta muchísimo dinero pero que si no estuviéramos mal de la cabeza en el sentido de que vivimos pensando demasiado a tiempo corto estaríamos haciendo sin ninguna duda o sea fomentar bancos públicos donde tú puedas ir y decir que es que me hace falta una fuente de resistencia si el profesor ya de Bon seleccionó una variedad de esto que toleraba el ataque del hongo no sé qué aquí tienes la semilla busca el gen o sea eso lo tendríamos que estar haciendo Yo quería hacer una pregunta y es ¿cuál es la razón por la cual lo que has comentado que en España solamente está autorizado hacer plantar mael tarsogénico porque solamente está autorizado un producto y después eso que has sacado en el mundo que solamente parece que se están cultivando cuatro cultivos transgénicos ¿por qué? ¿por qué interesa o qué hay detrás? Bueno digamos el motivo de que no se haya autorizado ningún transgénico adicional en España desde hace muchos años es porque la toma de decisiones sobre los cultivos transgénicos en la no europea se hace mediante un mecanismo por el que hasta ahora se hace por un mecanismo por el que los países que no quieren transgénicos tienen suficientes votos para bloquear el que se apruebe ninguno nuevo es que lo hacen autorizaciones para ahora te lo explico para toda la unión europea entonces aunque en realidad el asesoramiento a la unión europea sobre si un cultivo representa cualquier peligro para la salud o para el medio ambiente lo hace la EFSA que es la agencia europea de seguridad alimentaria luego ese informe técnico tiene que ser aprobado por los políticos y en ese proceso de los políticos es donde se ha bloqueado desde hace 10 años recientemente muy recientemente ha aparecido una nueva norma que espero que se empiece a aplicar pronto que se llama the right to opt out entonces eso quiere decir que aunque parezca al principio que es como una tremenda contradicción que es que independientemente de la argumentación científica esto sería un paso atrás un país puede decir yo no porque no me da la gana por razones religiosas culturales tal vez no me da la gana aunque usted científicamente me diga lo pueden hacer entonces dices caray es un retroceso pero sin embargo como la responsabilidad del opt out es país por país eso va a permitir o sea al mismo tiempo que a ningún país se le va a obligar a que cultive un transgénico si no quiere por la razón que sea es que antes tenías que oponerte con argumentos científicos ahora puede decir porque no me da la gana entonces los que no quieren van a estar más fuertes para no pero los que quieren van a poder y entonces lo de los cuatro yo lo he discutido mucho con representantes de estas empresas multinacionales y son unos jetas son unos jetas es decir lo que te viene a decir es que conseguir la autorización de un transgénico nuevo te viene a costar unos 200 250 millones de dólares y que eso solamente le resulta rentable para cosechas del tipo de las que hemos puesto y para rasgos del tipo de los que estamos hablando es curioso lo claro es mentira después después de 20 años por mucho que haya costado una autorización yo creo que seguir con ese argumento y al mismo tiempo ya les viene bien a esas multinacionales es que aquí se junta el diablo con los ángeles del cielo ya les viene bien ya les viene bien a esas multinacionales que en Europa tengamos esos requisitos tan brutales para autorizar un transgénico porque solamente pueden hacer ellos lo que quieran las pequeñas empresas no pueden o sea las grandes no quieren hacer otros y las pequeñas quienes están en condiciones de gastarse esa cantidad de dinero entonces hay montañas de aplicaciones que podrían ir al mercado que ahí están a la sopa boba hasta que haya un cambio legislativo y luego ya en fin Europa es muy compleja las razones de estamos fuera de tiempo yo por mí soy infinito pero vamos pero las razones en los distintos países para que haya posiciones muy distintas son muy diversas por ejemplo un país como Francia que es muy fuerte en la industria de semillas tradicionales que me perdonen los empresarios franceses lo voy a decir con cuidado para que no se enfade nadie yo pensaría que es del interés de las empresas francesas que se quemen McDonald's y que se hable contra Monsanto y contra los transgénicos porque sencillamente a la industria francesa no le interesa que los transgénicos entre porque es que claro a ti te meten los maíces transgénicos más productivos que los tuyos y te han fastidiado entonces hay razones muchas veces económicas yo he vivido en Alemania y puedo asegurar que en Alemania hablando con gente de la calle que hay muchos grupos que se oponen a los transgénicos hay mucha gente de buena fe y con absoluto convencimiento que cuando tú les explicas tu trabajo y tal y ahora y te entienden y dicen bueno me vas a decir que lo que estamos haciendo tiene algún peligro para algo para las personas para el medioambiente y yo me quedo pensando cuando la respuesta que me dan es no eso que estáis haciendo no tiene peligro pero este país tiene memoria y sabemos lo que pasó cuando aquí nos pusimos a hacer mejora genética es decir que es la situación de hay que ser curioso y respetuoso con una situación muy o sea no es sencillo destripar las razones a favor y en contra a los transgénicos y en contra o sea porque en cuanto trascendemos lo que son a mí lo que me ha importado aquí más y lo que me importa más es daros una información objetiva de cómo están las cosas el posicionarse es muy respetable muchas de lo que hay que estar en contra de la mentira y del engaño pero creo que culturalmente lo mismo que os decía os he puesto el ejemplo del maíz al vino hace poco hablando con una persona que se dedica a mejorar a mejorar los cítricos valencianos cuando yo le decía esto de las sanguinas él acababa de ver de Sudáfrica y me dice José Pío pues no será para hacer esas naranjas en Sudáfrica y me queda así y digo ¿por qué? porque la población negra de Sudáfrica tiene un tabú porque se ve que atávicamente consumían bebían sangre entonces tiene un tabú contra la sangre y dice yo los he visto rechazar los zumos de naranja de sanguina porque culturalmente o sea es muy complicado es muy complicado entonces lo que sí que hay que tener claro es que cuando uno y eso liga un poco con las cosas que tú planteabas al principio es que no es una cuestión de producir alimentos repartidos que todo el mundo coma o sea aquí el lío en el que estamos metidos es tremendo es decir que hay que tener en cuenta muchísimos factores muchos muchos bueno queda tiempo para preguntar para más preguntas bueno hay dos preguntas en internet que me han hecho hace rato una sería que que hay de cierto de los problemas que parece que hay en Latinoamérica sobre el uso de fitosanitarios sobre todo el glifosato que se habla mucho por allí y las enfermedades que hay en en agricultura en los agricultores que parece que hay una relación o eso que sale en los medios y si ayuda y si cambiar el estilo de alimentación a uno más vegetariano o vegano o por lo menos reducir el consumo de carne sustancialmente ayudaría al hambre y al medio ambiente yo creo que respecto de la segunda parte sin ninguna duda yo mismo que no soy vegetariano trato de reducir al máximo el consumo de carne pero es un tema de conciencia de lo que supone la producción de esa proteína animal es decir no es necesario comer tantos productos cárnicos como los que comemos o sea lo que podamos reducir yo creo que si vamos a ver si uno estudia el origen de la agricultura y o sea cómo se ha desarrollado si estamos hablando del consumo de plantas es curioso que en todas las localizaciones donde ha florecido la agricultura ha habido alimentaciones basadas en combinaciones de cereales y leguminosas pero siempre cereales y leguminosas porque consumiendo cereales y leguminosas al mismo tiempo uno consigue proteínas de alto valor biológico digamos que casi uno podría prescindir de la proteína del origen animal si hace un consumo equilibrado de todo entonces sí se pueden conseguir dietas que sean saludables y que tengan menos huella ecológica respecto de las noticias que aparecen en los medios o en los productos pues es lo mismo que si yo te dijera que es que es así que los jornaleros andaluces se ponen malos malísimos ahora ahora se ha cortado ya el cultivo del algodón se ponían malos malísimos ah que no se oye ah vale vale se ponían malos malísimos cuando cultivaban el algodón porque es imposible tener una cosecha de algodón sin hacer 14 o 15 tratamientos con fitosanitarios si hay problemas en el manejo de fitosanitarios son problemas del manejo de fitosanitarios y tiene que ver vamos a ver los riesgos para la salud de los manipuladores y ambientales de los cultivos transgénicos son exactamente los mismos que los de los cultivos convencionales si me apuras con los cultivos transgénicos bien manejados se reduce la cantidad de herbicida y de insecticida que se utiliza o sea que si tuviéramos que hacer alguna discriminación sería a favor de los transgénicos pero ojo cualquiera puede manejar mal un producto hay quien decir es que el glifosato produce cáncer bueno claro si yo me pego unos chupitos de glifosato por las mañanas pues me va a sentar fatal es decir depende de cómo maneje los fitosanitarios que en realidad que en general suponen un riesgo para la salud de las personas sí que supone un riesgo para el medio ambiente también por tanto si podemos disminuir los mismos sí y busquemos aquellos fitosanitarios que sean más degradables en fin pero ya lo otro noticias genéricas pues lo que te puedo decir es que yo no he encontrado diferencias cuando se comparan los cultivos tradicionales con los transgénicos en ese sentido ¿tenías más preguntas? Hola sí dos dos cuestiones rápidas la primera sería conocer en su opinión experta luego del caso del arroz dorado que me interesa brevemente porque creo que ya van rápido y segunda cuestión yo veo grandes diferencias en el uso de los transgénicos naturales o tradicionales con la ingeniería genética o in vitro el uso de la tecnología por supuesto pero luego también la desconfianza ética que a mí particularmente me genera incluso en científicos que están digamos comprometidos como usted que nos ha explicado el problema al que nos enfrentamos en el futuro por la posible carencia de alimentos y que debemos usar las herramientas que tenemos a la mano luego me choca que por ejemplo hacen un estudio usted mismo lo comentaba nosotros hemos hecho un estudio hemos localizado esta herramienta tenemos esta herramienta y se la hemos vendido una empresa británica claro yo lo que veo es que en definitiva las casas siempre acaban en manos de una empresa y cuando acaba en manos de una empresa adiós conciencia social bienvenido lucro corporativo entonces no hay ningún movimiento por parte de los científicos que que estén intentando centrarse un poquito de decir oye porque no nos ponemos de acuerdo y en vez de que esto acabe en una patente que hay a la venta no hay ninguna manera de que esto de una manera pública o de una manera no sé cooperativa acabe en un real beneficio social y no en un lucro vamos a ver dentro de esta segunda parte sabes que me paga a mí mi sueldo lo pagas tú o sea yo soy un trabajador del sector público y todo lo que yo hago en el laboratorio la propiedad intelectual es mía pero la propiedad de lo que allí se hace es del CSIC del CSIC que es España es decir que yo no he vendido nada a los ingleses ha vendido el CSIC es decir que lógicamente quiere resarcirse y obtener beneficios de las inversiones que hacen cada uno de nosotros eso no exime lo que tú estás diciendo pero ya te puedes dar cuenta ya le gustaría a Curro Barro que es el que ha hecho los trigos estos sin gliadina ya le gustaría que le hubieran dejado moverlo aquí en España la primera consecuencia de hacerlo aquí en España es que cuando hubiéramos acudido a la Unión Europea para pedir autorización para crecer esos trigos le han dicho no como hace 10 o 12 años es decir que estamos presos estamos en una trampa que afortunadamente porque claro la otra postura extrema es la de quien dice puesto que ustedes servidores públicos están haciendo cosas que no pueden suponer un beneficio directo para la sociedad española en estos momentos no les financiemos también podemos llegar ahí que nos digan que para qué que para qué estamos trabajando eso sería dramático yo creo que afortunadamente en estos momentos en España no hay nada que envidiar respecto de grupos competitivos en estas tecnologías estamos hablando de pre cosecha estamos hablando de investigaciones en el laboratorio pero claro es normal que cuando uno termine si fuera un ese alicante sería lo mismo cuando uno termina con algo que puede vender lo termine vendiendo y a quién lo va a vender pues en Europa no lo va a cultivar nadie pues lo tenía comprando una empresa americana claro que sí y luego respecto del arroz dorado vamos a ver la situación he pasado muy deprisa pero lo que le pasa al arroz es que le faltan tres genes para completar la vía metabólica que tiene que fallar el betacaroteno Ingo Potricus y Beyer fueron capaces hace ya 10 o 12 años de en arroces experimentales hacer esa complementación y producir unos arroces que hicieron luego los arroces de segunda generación con los cuales con el consumo de 100 gramos de ese arroz se paliaba las necesidades de la dieta en vitamina A de los niños yo todavía recuerdo las campañas de Greenpeace porque la primera generación de arroz dorado había que comerse un kilo y todavía recuerdo las campañas de Greenpeace que sacaban unas fotos de un niño pequeño con un plato de arroz así delante diciendo joder el plato de arroz todo tremendo o sea yo no entenderé nunca la actitud de Greenpeace respecto de ese caso perdido de verdad tremendo estos investigadores decidieron renunciar a todos sus derechos sobre esa tecnología y cederlos a cualquier país que quisiera hacer el desarrollo para sus propias cosechas y comercializarlos siempre que no o sea que fuera para consumo propio y no fuera para venderlo en países desarrollados que por otra parte ninguna falta nos hace nos hacen falta otras cosas pero arroz dorado aquí afortunadamente no nos hace falta entonces el país que tomó el testigo fue Filipinas y Filipinas una institución que se llama el IRRI si te interesa mucho el tema IRRI el Instituto for Rights Research Internacional entonces si entras ahí miras verás que la situación actual es que después de todo este tiempo los pobres filipinos han cogido han conseguido incorporar los genes vamos a ver cuando uno tiene que meter no uno sino tres genes tienes que tener éxito en meterlos y que además encima que cuando pasas de generación en generación no te segregue cada uno por su lado y se pierda entonces solamente hasta muy recientemente y nosotros acabamos de publicar la semana pasada un trabajo para que te hagas una idea donde hemos conseguido una herramienta para poner cuatro genes juntos integrar los cuatro a base de construcción de cassettes que se unifican que se integra eso como un bloque y que entonces es muy difícil que en las progenies siguientes se disperse sino que va como un paquete se podría perder todo pero no se puede dispersar nosotros lo hemos hecho para rumiantes para otro tipo de problema pero estos pobres filipinos han tenido que hacer la integración de los tres hacerla de manera que se mantuviera estable hacerla en las variedades de arroz locales y ahora han tenido que comprobar que los arroces producen suficiente provitamina A que no han cambiado ninguna otra propiedad nutricional que los rendimientos son los adecuados que los pólenes de esos arroces no pueden viajar más que los bueno entonces es lo que a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho pues yo creo que la petición de liberación de esos arroces al medio ambiente de las Filipinas y de los permisos incluso para que puedan llegar a Australia porque Filipinas comercian mucho con Australia y querían cubrir el riesgo de que algunos de esos arroces que puedan tener en Australia es de hace 10 días o sea que se supone que se supone que si todo va bien en Filipinas van a poder disponer de esos arroces porque están hechos la cosecha que viene pero vamos si te interesa el tema entra en IRRI busca la información o alternativamente yo es que tengo muchísima información sobre eso me escribes un correo electrónico y te doy información pues muchas gracias a todos aplausos gracias